Pancho, Saavedra y Jorge Zabaleta vivieron una experiencia traumática el pasado 20 de mayo en Etiopía, mientras grababan el programa Socios por el Mundo. Mientras se dirigían en una camioneta hacia su hotel después de entrevistar a la tribu Murso, fueron interceptados por desconocidos. Durante el incidente, uno de los individuos disparó, resultando en la trágica muerte del guía turístico español Tony Espadas. El equipo, compuesto por Saavedra, Zabaleta y otros miembros, describió momentos de horror mientras el vehículo era atacado. A pesar de la terrible situación, Zabaleta logró tomar el control del vehículo y evitar un desastre mayor, llevándolos a un lugar seguro. Después de buscar ayuda en la tribu que habían visitado previamente, fueron rescatados por un avión que desviaron para su rescate. Tras varios días, Zabaleta y Saavedra finalmente regresaron a Chile. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.